Kuala Lumpur, Malasia. Manny Pacquiao dijo el jueves que está preparado para una pelea muy reñida con el argentino Lucas Matisse el domingo, en la que pondrá en juego su carrera. También puedes leer, Manny Pacquiao decidirá su futuro tras su combate ante Matisse Pacquiao, quien cumplirá 40 años en diciembre, regresa al cuadrilátero un año después de perder sorpresivamente el cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el australiano Jeff Horne en Brisbane. Manny Pacquiao y Lucas Matisse. Foto AFP también puedes leer, Matisse, dispuesto a tumbar la leyenda de Pacquiao afirmó que optó por pelear con Matisse, monarca welter de la Asociación Mundial de Boxeo, porque es un fajador agresivo que puede generar mucha acción en el ring. Va a ser una buena pelea, manifestó en una conferencia de prensa, no me importa si tiene 36 knockouts, todo depende de su talento en el cuadrilátero. El domingo veremos quién es mejor. Pacquiao, quien supo ser un niño pobre de una localidad rural y hoy es uno de los deportistas más ricos del mundo y senador en las Filipinas, ha sido una inspiración para muchos de sus compatriotas. El presidente de las Filipinas Rodrigo Duterte asistirá a la pelea en Malasia. Pacman, de 39 años, ganó 59 combates, 38 de ellos por knockout, perdió 7, 3 por knockout y tiene dos empates. Matisse, de 35 años, suma 39 victorias, 36 por knockout y cuatro reveses, uno por la vía rápida, será la primera vez desde el 2001 en que Pacquiao no tendrá en su esquina a Freddy Roach, el técnico que despidió hace poco para reemplazarlo con su ayudante Buboy Fernández. Matisse dijo en la conferencia de prensa que está decidido a retener su corona y que no le inquieta el que una victoria suya podría marcar el fin de la carrera de Pacquiao. Afirmó que siempre soñó con enfrentar al filipino, quien ha sido campeón mundial 11 veces en 8 categorías distintas. Es un gran campeón, pero nunca enfrentó una máquina, declaró Matisse, aludiendo a su apodo. Si decide retirarse, es asunto suyo, yo vine a defender mi título, Pacquiao es considerado el favorito. Pero el técnico de Matisse, Joel Díaz, sostiene que, nada es imposible, su pupilo, afirmó, no vino a cobrar un cheque. Piensa devolver el cetro a su país y su pueblo, si bien los dos pugilistas ya no son los de antes, Díaz había dicho que los dos tenían las mismas posibilidades de ganar. Ahora, sin embargo, considera que Matisse luce mejor porque parece más concentrado, mientras que Pacquiao tiene muchas distracciones ajenas al boxeo que podrían perjudicarlo. Además del boxeo y la política, Pacquiao ha incursionado en el básquetbol, los negocios, conduce un programa de televisión, actúa y canta. El mes que viene lanzará el PAC token, sumándose a una lista de deportistas que lanzan una divisa virtual, como hicieron Floyd Mayweather y el exfutbolista Michael Owen, entre otros. El token puede ser usado para comprar productos de Pacquiao exclusivamente y entrar en contacto con el vía streaming. Su valor dependerá de su popularidad, no es fácil, pero hay que saber administrar el tiempo. Tengo gente capaz conmigo, explicó Pacquiao al hablar de sus numerosos intereses. En estos momentos me enfoco en la pelea del domingo, en ser un ejemplo para el pueblo filipino y para mis admiradores de todo el mundo. En esta nota, boxeo deporte Manny Pacquiao Lucas Matisse.